Eso se llama tragos de amargo licor papá Hoy nomás viejo Súmase Clavado en ese rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza Y son en mi dolor Y te fuiste Y no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Y por si acaso Tú quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Es viernes y el cuerpo lo sabe